Más de mil venezolanos han sido capturados en el Valle de Aburrá este año por diferentes delitos. Según la policía, muchas de estas personas son usadas por delincuentes debido a la condición económica en la que llegan a la región. La cifra de capturados de nacionalidad venezolana asciende a 1,202, el 87% de ellos en Medellín. Las autoridades indican que muchos de ellos están siendo instrumentalizados por los grupos delincuenciales. Especialmente en Belén, en Itagüí, en Bello y en Castilla, donde principalmente son vulneradas estas personas debido a las situaciones sociales que tienen. Los principales delitos cometidos por los venezolanos son tráfico de estupefacientes, receptación, hurto a entidades comerciales y hurto a personas. Además, ocho ciudadanos venezolanos han sido asesinados en lo corrido de este año. Muchos son utilizados, muchos son forzados por la situación económica que ellos viven. Pero también hay que tener cuenta que desde Venezuela también hay mafias que también les interesa participar en el negocio criminal en Colombia. Según cifras de Corpades, el 42% de las bandas que delinquen en Altavista y la Comuna 16 Parte Alta está integrado por ciudadanos venezolanos que han sido reclutados a cambio de comida, vivienda y remuneración económica.